Buenos días, en este día en el canal de History Channel vamos a hablar sobre los filósofos más importantes de toda Grecia, en este caso Sócrates y también vamos a hablar un poco de la ética, para esto nos va a apoyar un grupo de historiadores, adelante Cintia. Hola, muy buenos días compañeros, mi nombre es Cintia Rosas y hoy les vengo a hablar sobre la biografía de Sócrates. Sócrates fue un filósofo que nació en la antigua Grecia en los años 470 a 399 a.C. Sus padres fueron Sofronisco y Fenáritas. En su juventud, Sócrates siguió el oficio de su padre, lo cual le abrió muchas puertas y recibió una muy buena instrucción, inclusive también que conociera como la de Pitágoras. Su reflexión se centró en el ser humano, aunque particularmente solía idealizar más a fondo sobre la ética, y sus ideas pasaron a grandes pilares sobre los que se asienta hoy en día la filosofía y su historia. Su discípulo fue Platón, aunque en realidad son pocos los datos que se saben con certeza acerca de su biografía. Y aunque Sócrates no participó directamente en la política, él cumplió ejemplarmente con sus deberes de ciudadano, debido a que sirvió soldado de infantería en las batallas como Samos, Tidea, Anfífolis y Peloponeso. Gracias. Ahora mis compañeras Alison Lagunes y Amairani Ordinola nos explicarán la ética socrática con datos muy importantes, así que pongan mucha atención. Vamos contigo Alison. La ética según Sócrates. El pensamiento de Sócrates se ha conocido en gran medida gracias a la aportación de Platón que en sus diálogos convierte a su maestro en objeto mismo de la filosofía. La ética en este pensador griego es un acto de responsabilidad que conduce a la felicidad. El bien produce felicidad. De este modo, la práctica del bien conduce a una alegría interior que es fruto de esta satisfacción inmediata que en una persona experimenta cuando sabe que ha hecho lo correcto. Por el contrario, la virtud de la justicia tiene como objetivo reparar un daño cometido, por ejemplo, por medio de un castigo. La virtud desinerte al ser humano como sea racional, como un ser consciente de sí mismo y de las consecuencias de sus actos. De este modo, la práctica de la bondad conduce a la vida plena. Desde el punto de vista del autor, la virtud desinerte a la propia naturaleza del ser humano. El ser humano debe comportarse entendiendo el criterio del bien y no de otro modo, porque es su obligación moral actuar así. Es su vocación existencial, voluntad y conocimiento son dos ingredientes constantemente interconectados en esta teoría ética. Conócete a ti mismo. Según el autor, es suficiente que una persona sepa qué es justo en un contexto determinado para que aplique este criterio en el marco de la acción, una reflexión que da lugar al intelectualismo socrático. Conócete a ti mismo. Este mensaje de introspección mueve la filosofía de Sócrates como punto de partida para que el ser humano cuide su alma a partir de aquello que le hace bien. La ética apela a la propia responsabilidad del hombre. Para ser una buena persona, a su vez, el autor considera que la ignorancia afecta de un modo negativo al ser humano, puesto que cuando una persona no se conoce a sí misma, no puede saber aquello que le conviene de verdad a partir de su propia naturaleza. Sócrates fue un mentor para otras muchas personas, puesto que por medio de una filosofía practicada en forma de diálogo, este pensador ayudó a otros hombres a encontrar su verdadera felicidad. Conocer no es fácil ni sencillo. Implica trabajo y a veces implica dolor. Para Sócrates, este dolor se podría comparar con el de un parto. En griego se dice mayéutica. La mayéutica es ese método socrático en donde el maestro hace preguntas al discípulo y este encuentra conocimiento y la verdad por sí solo. La mayéutica se basa en la creencia que tenían muchos griegos de que esta no es nuestra única vida, sino que hemos tenido más vidas pasadas. Por ejemplo, los órficos creían que la reminiscencia, que es la actividad donde el alma recuerda las vidas pasadas y todo lo que hemos aprendido de ellas. Sócrates también creía en ello, así que por medio de ese parto, los discípulos lograban llegar a la verdad que de algún modo ya se conocían. Entonces, conocerse a sí mismo es analizar en nosotros para encontrar la verdad. Finalicemos con las cuatro virtudes cardinales. Dana Paulina nos va a hablar más al detalle sobre este tema. Adelante, Dana. Las virtudes cardinales en la vida diaria sirven para que eres lo mejor de ti mismo y lleves una vida recta. Son cuatro virtudes morales enunciadas por Platón, basadas en el enunciado del cristianismo. La primera es la templanza, la cual modera la atracción hacia los placeres y crea equilibrio a los bienes creados. La segunda es la prudencia, la cual te guía hacia la felicidad y te hace actuar de una forma moderada, justa. También es la forma de comunicarse de un lenguaje educado, cauteloso, adecuado y claro. La tercera es la fortaleza, la cual te hace huir de la temeridad y vencer el miedo. La cuarta y la última es la justicia, la cual establece marcas entre las instituciones y las personas. Gracias a esta investigación nos dimos cuenta de que Sócrates no sólo cobraba lecciones o pronunciaba discursos, sino que su principal preocupación era la conducta degradada del hombre. Así que se enfocó su curiosidad intelectual en el ser humano y su capacidad que tenía este de conocer la realidad. Muchas gracias.